¡No me mire, carete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía a Calato? El único que se va a reír con todo este asunto es el que se robó los exámenes. La vida militar no se casa con nadie, ni siquiera con Los Ángeles. ¡Bueno! ¡No se cansa! ¡No se cansa! No, 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 no. Tierra, tierra, un lugar para morir. Tierra, tierra, un lugar para morir. Solamente una vez amén la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Cuba libre e independiente. ¿Quién iba a sospechar todo esto? Sin el águila imperial. Nosotros sabemos lo que hacemos. Y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y de todos será la victoria, patria o muerte, venceremos. ¿Qué sentido tiene la vida para ellos? Y para mí. ¿Qué sentido tiene para mí? Pero yo no soy como ellos. No. 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 Caracochas, gringos, jamuncu, entero comunidad Tayanapa. Si a tu marido no se lo pera... La mujercita no habla castellano. Hemos venido hasta aquí con mucho sacrificio para que ustedes se desarrollen. Pero tú sabes que no está. Somos réplicas humanas perfectas, salvo por una cosa. No podemos sentir. Doctor, Rante se muere. Yo también. Yo también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No es maravillosa? Déjame mirarla bien. Esta es mi última vez. ¿Por qué va a ser la última? ¿Sabes cómo me llaman mis enemigos? La loca roja. Como últimamente solo me dediqué a ti. Algunos piensan que me captaste. Y que en realidad me voy de Matahari para Europa. Es lo único bueno que hacen en este país. ¡Uy! ¡Una fresa! Hoy es mi día de suerte. En Colombia ha estallado una revolución. Hoy fue como una pesadilla de horror. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia de la República, produjo el estallido de la revuelta. Pago el peso de una honda emoción, me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón. Lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso para pedir que haya paz y piedad para la paz. Donde nos vimos por primera vez. Señor presidente, aquí no se oyen aplausos. Solo se ven banderas negras que se agitan. Bien comprendéis que un partido que logra esto, muy fácil podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Todo depende ahora de vos. No creáis que nuestra serenidad, esta impresionante serenidad, es cobardía. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia. Señor presidente, nuestra bandera está enluzada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como querríais que os tratara a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Además, entre otros, los siguientes mensajes... Otras socialistas y otras fallistas. Otras socialistas, los seguintes son... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Pero usted no se ha mejorado bien todavía Bueno, por lo menos me siento mucho mejor ahora Y eso no lo había visto Es una quemadura Vamos a ver Está bien fea Ahora está mejor ¡Qué cosas hermano que tiene la vida! Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla En cuanto saldamos mi vida Verdelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Marcos, Marco, ¿cuántas veces te pedí que no te metas ni con el hotel ni con los pasajeros? Que hagas tus asuntos en otra parte. Juan. ¡Fuera! Vine a Juárez para presenciar el silencio y el misterio que rodea las muertes de cientos de mujeres. Cuando María contó por primera vez lo que le había sucedido en la cárcel, no reveló todos los detalles por el miedo que tenía la policía. ¿Para dónde vas? No sé. ¿Para dónde se vaya? No sé. Fue amor a primera vista. A la semana nos casamos sin papeles con el párroco de Guayabal. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede verlas. Verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde. ¡Opulso! ¡Opulso! ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Pedro Machuca. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! Así está mejor. Hay que hacerse escuchar, Machuca. ¡Mikki! 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 ¡Wake up, Mikki! ¡Wake up! ¡And now I kiss you! ¡Ay, Pepe! ¡Como tú y yo! ¡Vaya, vaya! ¡Caramelo, vaya tica! ¡Peteo! ¡Bone! ¡Dime! ¡Dime! ¡Ay, Pepe! ¡Si es romántica! ¡Stop! ¡Stop in the name of God! Rey del mundo, tú no tendrás un cigarrillo ahí, Rey del mundo. ¡Uno nada más compadre! ¡Oye, no te pongas loco! Muchacho... ...ni lo intentes. ¡Dámela! ¡Te haremos rico! ¡Caballero, esta película tiene que estar encendida! ¡Viva a la próxima! ¡Dめ весь la Action! ¡Ahora!